Soy conocedor de la problemática que ha expuesto la señora Moreno. A mí también me ha llegado alguna carta y también he hablado con algunas familias. Y, efectivamente, yo creo que sería conveniente la modificación de la Resolución 27 de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa. Una familia tiene derecho a conocer, y además de manera exhaustiva y por escrito todo informe sobre la evaluación psicopedagógica, con el fin de poder adoptar las medidas oportunas que considere la familia sobre las medidas a llevar a cabo, incluso aquellas que puedan ser complementarias a las que pueda sugerir el propio equipo evaluador o el propio centro en el que se encuentre ese niño o esa niña, ese chico o esa chica. Yo creo que es absolutamente razonable y absolutamente deseable y además forma parte de ese derecho que tiene una familia a la información. A mí me sorprende esa actuación cuando estoy seguro de que de posiciones liberales y de posiciones tradicionalmente que ha venido llevando a cabo el Partido Popular, pues resultaría de todo punto inasumible, inaceptable una medida de esta naturaleza. A no ser que –y ahí, como no voy a tener derecho de réplica, pues yo ya me adelanto en cierto modo– a no ser que la razón por la cual no se quiera dar esa información por escrito es porque, efectivamente, cuando se detectan por parte de los equipos psicopedagógicos necesidades educativas especiales que exigen actividades o refuerzos complementarios, tres dobles, etcétera, etcétera, que conllevan un gasto añadido, a no ser que esa sea, efectivamente, la razón. Y que, por tanto, no se quiera que, de manera explícita, exista un documento por escrito que obliga a la Administración pública a cumplir con su responsabilidad. Y ese, probablemente, sea el trasfondo del problema que se plantea. Por ese motivo, nosotros vamos a apoyar la iniciativa, en primer lugar, por el derecho que tiene cualquier familia, cualquier padre, cualquier madre, a que la información se le dé pormenorizada, exhaustiva por escrito. Y, en segundo lugar, con el fin de que, evidentemente, a resulta de dicha evaluación psicopedagógica, los padres adopten las decisiones que, fruto de su libertad, consideren convenientes y, al mismo tiempo, que se le pueda plantear o exigir a la Administración pública, en este caso a la Administración educativa, las medidas complementarias, si es que hubiera lugar, hubiere lugar a las mismas, ¿no? Yo creo que eso es absolutamente de sentido común y, por tanto, la apoyamos. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor Pujante. Con el Grupo Popular tiene la palabra el señor Maestro. Muchas gracias.